MÁSTER BOY Toda la banda sonidera Esta melodía Amantes del Perú La escribí Para mi chica el Chamoy El Perriblo Tío Nalo Y aunque tú no quieras ¡Cámonos sin control! Angelitos Prudin hacia Aburca Amárquese Palditos Infernales Los dos El Chico Banda Muertes No, no, no MÁSTER BOY Nelly Sonidera TV Nada más se escucha MÁSTER BOY 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 Corz MÁSTER ∂AME MÁSTER llegando VOLÚP de la colonia el cristo más de hoy para los justiciados de San Panchito Sarabia para los justiciados de San Panchito 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 como los justiciados de San Juanito para los justiciados de San Panchito para los justiciados de San Panchito para los justiciados de San Panchito